En Aguachica, Cesar, un hombre de 54 años, identificado como Alirio Gómez Santiago y conocido como El Mono Gillo, fue asesinado a tiros en el barrio Bellavista. Dos sujetos en una motocicleta le dispararon a la altura de la cabeza para hurtar sus pertenencias. La víctima era propietario de una tienda local y conocido en el sector. Las autoridades investigan el caso. Un homicidio con arma de fuego se registró en el barrio Bellavista de Aguachica, Cesar. Alirio Gómez Santiago, conocido como Mono Gillo, de 54 años, comerciante local y propietario de una tienda en el sector, fue asesinado en horas de la noche. Según testigos, dos individuos en motocicleta lo abordaron, lo intimidaron con arma de fuego y le dispararon a la altura de la cabeza para robar sus pertenencias, quienes huyeron del lugar sin dejar rastro alguno. La víctima falleció instantáneamente. Las autoridades locales y el CTI adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los responsables con la recopilación de información de testigos y material audiovisual que conduzca a los agresores. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.